Comenzamos el repaso a las noticias más importantes de la semana, destacando la inversión que Gartner ha pronosticado que harán las empresas en TI en 2012 y a nivel mundial. Aunque la incertidumbre continúa planeando sobre el futuro de los presupuestos TIC, la consultora es optimista y prevé una inversión de 2.700 millones de dólares, un incremento del 3,9% respecto a 2011. En Computing, resaltamos la celebración del VMware Europe 2011, donde VMware ha dado a conocer todo un portfolio de soluciones de gestión para la nueva era cloud. La compañía presentó tres nuevas suites con el objetivo de reducir la complejidad de la infraestructura de los CPDs y de automatizar la gestión de las aplicaciones para ayudar a sus clientes a proveer las TI como servicio. En Channel Partner nos encontramos con un nuevo estudio de IDC sobre las ventas de portátiles que este verano han bajado un 40%. Después de 10 años, Toshiba vuelve a ser el fabricante que más vende. En Redes and Telecom, resaltamos la nueva propuesta de Sarenet de redes para el segmento empresarial con una nueva generación de redes privadas que han sido diseñadas para proporcionar a los clientes de una organización multisede una infraestructura VPN más robusta y segura. Finalmente, TIP Pymes se hace eco de la encuesta realizada por el Instituto de Crédito Oficial y las Cámaras de Comercio sobre el acceso a la financiación ajena. De él se desprende que más del 80% de las pymes que solicitaron créditos a las entidades financieras en el tercer trimestre del año tuvieron dificultades para obtenerlo. En cuanto al vídeo de la semana, Antonio Raposo, responsable de Cloud Computing de IBM para España, Grecia, Portugal, Israel ha analizado para computing el estado actual del mercado cloud en España y el espacio que debe ocupar IBM en él. Dentro de los casos de éxito, el grupo editorial El Correo ha puesto en marcha, junto con Emrestel y VMware, un entorno de escritorios virtuales a disposición de sus profesionales que trabajan fuera de la reacción. Por otro lado, como parte de su estrategia central en la innovación, el Ayuntamiento de San Sebastián ha optado por proteger sus puestos de trabajo y sus servidores con tecnología antivirus de Kaspersky. Finalmente, en un formato más breve, la Escuela de Negocios IEBS y la Agencia de Desarrollo Económico Madrid Emprende han firmado un convenio con el objetivo de unir recursos para fomentar la creación de nuevas empresas y potenciar la formación de sus asociados en materia directiva y empresarial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!